10. Calaveras enyesadas de Tel Aswad. Durante el neolítico hace 11.000 años, Tel Aswad, en la actual Siria, era un pueblo agrícola muy primitivo. Fue uno de los primeros pueblos agrícolas del mundo, excavado por arqueólogos entre 2001 y 2007. Siempre ha sido un lugar de gran importancia para los investigadores, que desean comprender más sobre los orígenes de la vida agrícola temprana en el cercano oriente. Y aunque se han hecho muchos descubrimientos geniales aquí sobre la transición de los primeros cazadores a los primeros agricultores, también ha habido otros hallazgos extraños. Los arqueólogos han desenterrado evidencia de vida en el pueblo, revelando que las personas que vivían en Tel Aswad eran profundamente religiosas y artísticas. Han encontrado restos de edificios de adobe, herramientas hechas de hueso, cestas tejidas, figurillas moldeadas con tierra e incluso cráneos humanos enyesados. Los cráneos enyesados son posiblemente los artefactos más interesantes que se han encontrado aquí. Son reliquias sobrantes de una ceremonia funeraria desconocida que se practicaba en toda la región. También se han encontrado cráneos similares en Turquía y Palestina. ¿Pero cuál es el significado arqueológico de esos antiguos cráneos humanos? Desafortunadamente, los científicos realmente no tienen las respuestas. Sabemos que durante el periodo neolítico, las personas en el levante eran enterradas debajo de los pisos de sus propias casas. Sus cráneos a menudo se quitaban, luego se cubrían con un molde de yeso y se pintaban como una decoración de Halloween. Les quitaron los globos oculares y se reemplazaron con caparazones, pero no sabemos por qué se hizo. Algunos expertos creen que era una forma de adorar a los antepasados, mientras que otros argumentan que los cráneos pueden haber sido trofeos para los cazadores de cabezas. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 9. Misterio de los pergaminos. ¿Podrían los rollos del mar muerto conducir a un tesoro escondido secreto? Mucha gente parece pensar que sí, y muchos han ido en busca de este tesoro. Todo comenzó en 1946 o 1947, cuando un grupo de adolescentes en el desierto cerca del antiguo asentamiento de Qumran descubrió accidentalmente vasijas de arcillas dentro de una cueva. Esas vasijas de barro continúan rollos de papiro y cuero. Los adolescentes, sin saberlos, habían topado con los ahora famosos rollos del mar muerto. Y en los años que siguieron, innumerables cazadores de tesoros y arqueólogos pasaron incontables horas recuperando miles de fragmentos de pergaminos escondidos en las cuevas del desierto en el área. En total lograron adquirir unos 900 manuscritos. Casi la totalidad de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea fue escrita en pequeñas secciones, luego esparcida por todo el desierto y escondida dentro de vasijas de barro hace 2.000 años. El único libro completo encontrado entre los rollos del mar muerto fue Isaías, que fue creado en el siglo I a.C. Nadie sabe quién escribió los rollos, aunque generalmente se acepta que fueron escritos por una secta comunal de judíos conocidas como los esenios. Este grupo anotó todo el conocimiento religioso que tenían, junto con otra información sobre ellos mismos y su pasado. También mantuvieron un registro de sus leyes religiosas, así como de su papel como comunidad. Y si hay que creer en los rumores, también incluían un antiguo mapa del tesoro llamado el rollo de cobre. El rollo de cobre contiene direcciones a docenas de escondites ocultos de oro y plata. Mientras que la mayoría de los rollos del mar muerto fueron escritos en pergamino o piel de animal, este fue cincelado en láminas de metal. Describe 64 escondites de tesoros, pero hasta donde sabemos nunca se ha encontrado ninguno de ellos. Número 8. La reina Calva. Los científicos han revelado recientemente información impactante sobre una de las reinas favoritas de la historia. El egiptólogo Zai Hawass anunció el descubrimiento de una momia anciana en el Valle de los Reyes. La momia fue recuperada de la tumba KV-60 y fue identificada como Hatshepsut, quien gobernó Egipto en el siglo XV a.C. Este fue un gran anuncio porque Hatshepsut es ahora la única momia real que se ha identificado oficialmente desde el descubrimiento de Tutankamón hace más de un siglo. El increíble hallazgo se realizó gracias a una tomografía computarizada de un solo diente. El diente se encontró en una caja con el nombre de la reina escrito y coincidía perfectamente con la cavidad del diente dentro de la mandíbula de la momia. Ella también estaba conectada con el linaje real por análisis de ADN. La identificación de Hatshepsut es un avance fenomenal en el mundo de la egiptología. Pero los investigadores encontraron algo más que algunos pueden ver un poco impactante. Resulta que Hatshepsut no estaba dispuesta a ganar ningún concurso de belleza. Un análisis biológico completo de sus restos han demostrado que tenía 50 años cuando murió y que estaba al borde de la obesidad. También sufría de diabetes y aparentemente estaba un poco calva. La reina había perdido mucho cabello en la parte delantera y lo dejó crecer en la parte posterior, dándole un salmonete egipcio. También se pintó las uñas de negro y rojo, lo cual es sorprendentemente punk para una monarca egipcio. Número 7. Huesos de Mastodonte. El proyectil de hueso más antiguo de América tiene 13.900 años. Esta increíble pieza de la historia humana fue descubierta en el sitio de Manis, Mastodonte, en Washington, durante una excavación en la década de 1970. Sin embargo, solo recientemente los científicos pudieron utilizar nueva tecnología para realizar un análisis completo del antiguo proyectil de hueso. Ahora sabemos que es un artefacto más antiguo de su tipo y fue elaborado a partir del hueso de un pariente prehistórico del elefante moderno. El proyectil de hueso no se parece en nada a lo que puedes estar imaginando. No es una punta de flecha inmaculadamente tallada, es literalmente solo un hueso puntiagudo. Los investigadores dicen que era la punta de un arma antigua que se encontró alojada en la costilla de un mastodonte. Esta cosa pudo haber estado unida a un largo y grande y luego utilizada como lanza por los primeros cazadores para derribar al animal terrestre más grande que pudieran encontrar. Estos tipos de herramientas de caza ayudaron potencialmente a acabar con animales como el mamut, el anudo y el mastodonte. La punta del proyectil de hueso es actualmente la evidencia más antigua de personas que cazaban mastodontes en América del Norte. Los científicos fueron un paso más allá con su análisis de lo habitual, creando una imagen en 3D del arma donde se clavó en las costillas del mastodonte. Al hacer esto, pudieron recrear la lanza original, mostrando el arma utilizado por el cazador paleoamericano. Los investigadores dicen que el cazador probablemente trató de perforar el pulmón del animal, pero falló su tiro y su arma se atascó en una costilla. Número 6. Los muros rotos de Jerusalén. Por primera vez en la historia, los arqueólogos en Israel han encontrado el lugar exacto donde el emperador Tito y sus legiones rompieron los muros de Jerusalén hace 2000 años. Ocurrió aproximadamente en el año 70, cuando el hijo del emperador Vespasiano Tito rompió los muros defensivos de Jerusalén y conquistó la ciudad antes de destruir el segundo templo. Este fue uno de los eventos más significativos de la historia del judaísmo, destrozando el mundo para los judíos de Israel. No solo fue destruida su ciudad santa, sino que después se encontraron bajo el yugo del imperio romano. Esta invasión marcó el comienzo de siglos de abuso y persecución a manos de Roma. Los arqueólogos hicieron su descubrimiento por completo accidente. La excavación fue realizada por un equipo de autoridad de antigüedades de Israel, antes de la construcción de un nuevo campus en la Escuela de Arte. La escuela está ubicada en el complejo ruso de Jerusalén. Cuando los arqueólogos hicieron su excavación, encontraron las ruinas de una torre de vigilancia que una vez fue utilizada por rebeldes judíos ubicada en el muro exterior de Jerusalén. Cerca encontraron piedras que claramente habían sido disparadas desde ballestas, antiguas catapultas, sin duda por el ejército romano durante el asedio. Estas enormes piedras habrían sido la responsable de romper los muros de la ciudad, permitiendo que decenas de soldados romanos entraran como peces a través de una presa rota. Número 5. El camino perdido de Poncio Pilato. Los arqueólogos en Jerusalén han identificado una calle perdida que fue construida por el mismo hombre que condenó a Jesús a ser crucificado. Su nombre era Poncio Pilato y fue el prefecto romano de Judea hace 2.000 años. Hoy es más famoso por ser el hombre que supervisó el juicio de la crucifixión de Jesucristo. Hasta hace poco, la evidencia física de la existencia de Poncio Pilato ha sido limitada. Lo que esto significa es que no había una forma real de decir si este tipo existió o no, ya que simplemente no había pruebas suficientes. Pero ahora sabemos con certeza que era una persona real. Los investigadores descubrieron una calle que construyó como uno de los proyectos de edificación pública. La calle contenía unos 610 metros de largo y conectaba el estanque sagrado de Siloe con el monte del templo. La calle habría sido utilizada por los peregrinos que viajaban desde la piscina hasta el templo alrededor del año 30. Los investigadores también descubrieron docenas de monedas de entre el 30 y el 31 con el nombre de Poncio Pilato inscritos en ella. Esto ha confirmado sin lugar a dudas de que no solo era un personaje de la historia real, era el verdadero prefecto de Judea durante los días de Jesús. Saber que Poncio Pilato fue un individuo real se suma a la creciente evidencia de que Jesucristo también fue una persona real. Históricamente hablando, los eruditos están bastante seguros de que Jesús existió como hombre, pero si él era o no el hijo de Dios sigue siendo un tema importante que está en debate. Número 4. La tumba de Amphipolis. En Amphipolis, al norte de Grecia, los arqueólogos descubrieron una tumba del siglo IV a.C. Recientemente, el Ministerio de Cultura griego anunció los resultados del análisis de los esqueletos encontrados en su interior. La noticia fue una gran sorpresa porque los huesos pertenecían a cinco personas en lugar de una sola. Se creía que la tumba pertenecía a alguien de gran importancia, pero ahora parece que fue utilizada como una tumba familiar. La tumba de Amphipolis fue usada como lugar de enterramiento para una familia prestigiosa hace 2.400 años. La tumba se encontró por primera vez en Castajil, no lejos de la antigua ciudad de Amphipolis. Toda la región fue conquistada por Filipo II de Macedonia en el 357 a.C. Fue rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno. La tumba se descubrió por primera vez en la década de 1960, pero los arqueólogos solo comenzaron las excavaciones en 2012. Los investigadores se emocionaron cuando encontraron los restos de un enorme muro de mármol que se extendía por más de 488 metros. Esta había sido una vez una tumba extremadamente lujosa, completa con esfinges y mosaicos. Cuando finalmente entraron, encontraron un sarcófago de piedra caliza y cientos de fragmentos de huesos, 550 fragmentos de huesos para ser exacto, como si los huesos hubieran sido pulverizados a propósito. Todavía no tenemos idea de quiénes eran estas personas en una tumba tan lujosa. Hubo una mujer que murió a los 60 años, dos hombres a los 30, un bebé recién nacido y un individuo desconocido que fue incinerado. Los residentes de la tumba son un gran misterio, que los científicos quizá nunca resuelvan. ¿Te gustaría ser enterrado en un lugar así con toda tu familia? Déjamelo saber en los comentarios. Número 3. Nuevos tesoros en Pompeya. Los arqueólogos todavía están ocupados trabajando tratando de desentreñar los secretos de Pompeya, la ciudad que permaneció prácticamente intacta durante 2.000 años, ahora se encuentra en nuevas excavaciones. Los investigadores se están enfocando con una parte diferente de Pompeya, un área del tamaño de una manzana completa de la ciudad, que nunca antes había sido ocupada. Esperan descubrir esqueletos y otras pruebas de la vida cotidiana en la antigua ciudad romana. Probablemente estén familiarizados con Pompeya, pero aquí hay un resumen rápido por si acaso. En el año 79, el monte Vesuvio hizo erupción inesperadamente y cubrió la ciudad romana con cenizas calientes. Cualquier persona atrapada en la erupción moría inmediatamente y sus cuerpos se conservaron como estatuas de piedra. Los investigadores han estado haciendo excavaciones aquí durante décadas, pero ahora tienen tecnología que pueden ayudar a hacer descubrimientos aún más impresionantes. Según el director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Stadtrugel, los investigadores ahora están usando análisis de ADN para ver qué esqueletos están relacionados entre sí. Un nuevo vecindario que está bajo investigación era una potencia económica emergente en el momento de la erupción. Ya han encontrado edificios que acababan de levantarse antes de la destrucción, como un nuevo baño termal que se construyó en una esquina. Por primera vez, parece que los investigadores pueden estudiar un barrio que estaba en pleno desarrollo, algo totalmente único en Pompeya. Número 2. Los petroglifos de Ho-Ho-Kan. En el Salt Mountain Park de Arizona, hay extraños petroglifos prehistóricos tallados en docenas de paredes rocosas. Los petroglifos fueron dejados atrás por el pueblo Ho-Ho-Kan, que dominó el río Gila y el Valle Salado a partir del siglo I. Prosperaron aquí durante 1.450 años, pero al igual que los petroglifos que dejaron atrás, la civilización Ho-Ho-Kan es extremadamente misteriosa. Incluso su nombre se traduce como aquellos que se han ido. Los eruditos dicen que desaparecieron sin dejar rastro. Simplemente se fueron después de gobernar el área durante casi 15 siglos. Nadie sabe el significado de los símbolos e imágenes únicas que la gente de Ho-Ho-Kan dejó talladas en las rocas. Hay imágenes abstractas que podrían simbolizar casi cualquier cosa según su propia interpretación. Los indios prima consideraron que los petroglifos tienen un significado espiritual y piensan que las imágenes abstractas pueden ser representaciones de elementos primarios, pero no importa lo que digan los demás. La verdad es que se desconoce el propósito original del arte rupestre y francamente no queda nadie para preguntar al respecto. ¿Crees que el pueblo Ho-Ho-Kan dejó los petroglifos como una forma de comunicarse con futuras civilizaciones? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Número 1. Barco romano hundido. Los arqueólogos submarinos encontraron los restos de un barco romano en la costa de Croacia, que se hundió hace 2.000 años. El asombroso descubrimiento fue realizado por científicos del Centro Internacional de Arqueología Subacuática. Los científicos identificaron por primera vez el sitio del naufragio en 2021, luego de descubrir piezas de madera al azar y algunas monedas acuñadas durante el gobierno del emperador Constantino. El descubrimiento de estos pocos artefactos condujo a un estudio a gran escala. Los investigadores pronto revelaron más de 6 metros del casco del barco, todo lo cual había sido enterrado bajo unos 1.82 metros de arena. Lo que es aún más emocionante es el lugar donde se encontró el naufragio, cerca de las ruinas submarinas de Barbir, un antiguo centro comercial que prosperó y se hundió durante la era romana. Las pruebas preliminares han demostrado que el barco fue construido durante el siglo I o II. Probablemente era un barco mercante que traía mercancías a tierras romanas. Y aunque gran parte del barco se ha dañado debido a los gusanos de barco que se comen la madera, todavía se encuentra en un estado sorprendentemente bueno. El equipo espera que para fines del 2023 revelen más del casco y aprendan más sobre la historia del barco. Gracias por ver el video. ¿Crees que al probar que Ponce Pilato era una persona real, automáticamente valida la existencia de Jesucristo? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no te olvides de darle me gusta a este video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.